Hola mi gente, para quien no me conoce, mi nombre es Miki Mendoza y así les doy la más cordial bienvenida a otro nuevo video Para aquellos que no se han suscrito a mi canal, les recuerdo que lo hagan aquí a Miki Mendoza Oficial en Youtube y que me sigan en mi cuenta del Instagram y del TikTok Miki Mendoza 1206 Bueno amigos, bienvenidos una vez más a su segmento favorito el segmento que se encarga de tocar toda la farándula del Youtube Destruyendo a los Youtubers con Miki Mendoza En el día de hoy, vamos a comenzar con una noticia que está rompiendo el celofán Se trata del nacimiento de la hija de Gianluca Bacci Ya hemos hablado de él en el capítulo anterior de Destruyendo a los Youtubers en el capítulo 2 Gianluca Bacci es un millonario de origen italiano que contrajo matrimonios con la modelo venezolana Sharon Fonseca Ahorita lo voy a colocar aquí, sus redes sociales para que ustedes vayan a su cuenta del Instagram Básicamente ellos dos estuvieron saliendo durante un tiempo Luego comenzaron a andar juntos Luego le propuso matrimonio a ella Y ella quedó embarazada Bueno, esta semana resulta y pasa y acontece que Tuvo su niña, Charo Felicitaciones De verdad, mis más sentidas Congratulations girl Like you made it, you did You married a rich man Uno cualquiera se casa con un multimillonario Porque de eso tenemos que estar muy, muy claro Y bueno, fue ella la elegida por Dios o por el universo Quien sabe por quien Y el punto es de que ya tuvieron su primera niña Que tiene como nombre Blue Jerusalema Bacci Ese nombre de Blue Jerusalema Bacci Blue O sea, Blue, pero no es ni siquiera el Blue Escrito completo, B-L-U-E Sino simplemente B-L-U ¿Qué significará eso? ¿El Jerusalema? ¿Será que tiene algo? ¿Tiene, no sé, un origen religioso? ¿O proviene de Jerusalén? No sé, estoy haciendo aquí suposiciones Pero no entiendo nunca por qué los famosos O los youtubers O los influencers O la gente que es Este, una figura pública Por lo general Tienen a colocarle a sus hijos nombres súper rarísimos Que solo ellos entienden Like me acuerdo muchísimo de Michael Jackson Que le colocó al hijo blanque O sea, que yo le coloque a mi hija No sé, Sábana Sábana Vente para acá, mi amor Coño, Sábana ¿Qué estás haciendo? Vale Ok, mira, vale Funda ¿Estás jugando contigo? Funda ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? Pellizcando a Sábana O sea, ¿de dónde sacan esos nombres? Rarísimos Anyhow La niña de Gianluca Bacci Tiene como nombre Blue Jerusalén Bacci Y aquí estoy revisando En la cuenta del Instagram De... En estos momentos Dame un segundo Porque mi internet en la tableta Es súper lento Ok Socharo Foseca Publica su cuenta del Instagram Está la publicación en inglés Y en español Voy a colocar Voy a decirle que está en español Dice Nuestra hija ya está con nosotros No le puedo explicar Esta experiencia Y todas las emociones Que estamos sintiendo Estamos agradecidos Y bendecidos Bienvenida al mundo Blue Jerusalén Bacci Te amamos Más que nuestras vidas Ay, qué tierno Qué lindo De verdad que estoy súper feliz por ello Porque el señor A pesar de su edad Mira, todavía es de muchacho Anyhow Ahora estoy revisando aquí La cuenta de Gianluca Bacci Y lo que quiero destacar En este punto Es de que Vamos a pasar un video Vamos a pasar un video Donde Gianluca Votó la casa por la ventana Y señores Tienen que ver La bienvenida Que le organizó Este señor Al momento que ya Sharon sale del hospital Y se dispone A llevar a su hermosa Blue A la casa A su casa Bueno, a la mansión Que tiene Gianluca Vamos a ver el video Para que ustedes aprecien Estas hermosas imágenes Una larga espera De nueve meses En donde Gianluca Y Sharon Fonseca Se imaginaban Cómo sería tener A su bebe en brazos Llegó su princesa A sus vidas Para hacerlos Felicismo Sus deseos de padre Se cumplieron Y esta linda pareja Ya tiene en su regazo A su amada hija Llamada Blue Jerusalema Quien ha llegado A sus vidas Para ayudarle La mejor de las felicidades Y alegrías Que ellos como padres Orgullosos Pueden tener Gianluca Vash Y Sharon Fonseca Nos presentaron A todos A su hermosa hija A través de las redes sociales Aun cuando no hemos visto Su rostro Debe ser una niña Muy hermosa Pues sus papás Son muy lindos Ellos hace unos escasos días Abandonaron la clínica Donde Sharon dio a luz Luego de allí Gianluca Les dio una gran sorpresa A las dos Ellas fueron recibidas Con una canción Dedicada a Blue Jerusalema Y al llegar al portón Encontraron Un enorme lazo rosado El portón se abrió Y todo el recorrido Por los jardines Hasta llegar a la mansión Donde viven Estaban decorados Con globos rosados Y peluches La sorpresa La sorpresa para Sharon Fue tal Que ella al bajarse del auto Comenzó a llorar Y abrazó a Gianluca De la emoción Luego fueron recibidos Por el personal de servicio Quienes también Estaban muy emocionados Por la llegada De la bebé Además Sus fieles mascotas También estaban allí Para recibirlos Gianluca sacó del auto El portabebé Donde se encontraba Nuevo Jerusalema Y la llevaba En brazos Hasta ingresar la casa En donde los aguardaba También una mesa De dulces La bienvenida Que le hicieron A su pequeña Estuvo cargada De una gran decoración De colores rosa Y muchos globos Dignos de una princesa La publicación Fue acompañado Por estas palabras Que rezan Lo siguiente Welcome home princess We love you Bienvenida a casa princesa Te amamos muchísimo Con unos corazones Bueno amigos A ustedes Pueden apreciar Allí en las imágenes La felicidad Que estos dos seres Irradian De verdad Que estoy sumamente feliz Por ellos Y bueno Que siga creciendo La familia Bachi Es así como Vamos a hacer una pausa Les recuerdo una vez más Suscribirse a mi canal Mickey Mendoza Oficial Y seguirme En mi cuenta Del TikTok Y del Instagram Mickey Mendoza 1206 Hacemos una pausa Y ya regresamos Con más De destruyendo A los youtubers Y ya regresamos Y ya regresamos Pero que decías No lloraba No No claro Mira Que es La de Pirgada Es perro Es perro La de Pirgada Yo cuando me fui Con el papá De mis hijos Yo le dije Yo me voy a ir Ubícate Que aunque el piso Este parejo Hay niveles Tú y yo No somos iguales Nada ¿Por qué? Dice buenos días Tía Marta Ah que bonita Peinada Y limpia No nada ¿Por qué estás tan enojada? Es lo que no entiendo ¿Eh? No te limpio nada ¿Qué dice? Nada No mi chaparrita Que bárbara En lugar de darme un beso Decime buenos días Ya sé Que le dice buenos días No cochines Hola amigos Bienvenidos Una vez más A su segmento Preferido Destruyendo a los youtubers En su canal Mickey Mendoza Oficial Bueno La segunda Persona Que tenemos En el programa de hoy O la segunda youtuber O influencer O mujer de negocios O bomba sexy Porque yo no sé Como ella Que título colocarle a ella Porque ella Para mí Representa tantas cosas Yo sé que ella Tiene muchos haters Y de repente Ustedes no comparten conmigo La misma opinión Que yo tengo En relación con ella Pero para mí Es una mujer Emprendedora Luchadora Y que empezó De la Bueno no vamos a decir Que empezó de la nada Porque ella Porque ella viene Porque ella viene De un background De una familia De dinero Y además Su papá Fue el abogado En el caso De O.J. Simpson Ya por ahí Más o menos Saben a quién me refiero ¿Verdad? Bueno Si aún todavía No logran adivinar Ella rompió El internet Hace como Cuatro o cinco años Con una foto Que causó Sensación Y en realidad Salió a la palestra Pública Cuando se publicó Un video De ella Teniendo relaciones Sexuales Con Señor Para mí Que era el negro Del guasó Porque ese video Si usted no lo ha visto Usted lo puede conseguir En YouTube Pero mejor no vaya Y no lo vea Para que no No quiero No quiero ser No quiero esa Que sea la imagen Que quiera transmitir de ella Porque de verdad Para mí Es una ídola Yo la adoro La quiero Me refiero A Kim Kardashian West Vamos a ver un video Para que ustedes Conozcan un poquito más Acerca de la vida De Kim Kardashian Adelante video Kimberly Noel Kardashian West Nace en octubre 21 De 1980 En Los Ángeles, California Su padre Robert Kardashian Y su madre Kris Jenner En su haber Cuenta con tres matrimonios Y en la actualidad Se encuentra casada Con el rapero Kanye West Del cual Tiene cuatro hijos Sam North Chicago En Selmo Kim Kardashian Es considerada Como la reina De las redes sociales Bueno amigos There she is Kim Kardashian West Yo pudiese decir Que ella es la reina De las redes sociales Es una de las pioneras De las redes sociales En la actualidad Kim Kardashian Cuenta con 190 millones De followers En su cuenta Del Instagram Creo que la única Que la supera a ella Es Dianse O sea Para mí Kim Kardashian Es la segunda persona Más seguida En el Instagram Bueno Esa discusión También la tuve Con mi hermano En otros días Y me dijo Que era Ronaldo O Ronaldinho Bueno uno de esos Pero el punto es De que Kim Kardashian Tiene casi 200 millones De followers En el internet Ustedes Se imaginan Si esta mujer Se lanzara de presidente O si el marido Kanye West Finalmente se lanza De presidente Ese tipo Gana esta vaina Porque si Lo gana Porque lo gana Porque aquí Estas son los nuevos Señores La sociedad Ha cambiado Y los Los role models Esas personas Que nosotros seguimos O que son diferentes No son iguales A los de otra generación Esta generación De los milenios ¿Quiénes son las personas Que me están marcando La factorita? Los reguetoneros Los influencers Y los youtubers Y por supuesto Miki Mendoza Oficial Si usted no me sigue Aquí no está en nada Así que le recuerdo Una vez más Que se suscriba a mi canal Miki Mendoza Oficial Dele aquí al dedito Es rapidito Boom Y está suscrito Y no se olvide De activar la campanita Para que le llegue La notificación De cada vez que publique Un nuevo video Bueno amigos ¿Quién ha sido tendencia En la última semana O en las últimas dos semanas? Porque Acaba de cumplir Aunque ustedes no lo crean 40 años 40 años Y lo celebró Junto a su familia Como es tradicional En 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 el show Bueno y en su vida Siempre se van de viaje A lugares Que yo siempre Dios mío Yo quisiera tener Una Kardashian Live Porque ¿Quién no quiere Tener una idea Kardashian? Marsha siempre me dice La Kardashian Wanna be Pero yo Ay Mira Cuando la gente Me pregunta Miguel Y tú no lees Yo en realidad ¿Cómo que no leo? No ¿Tú no te gusta Mucho leer? Yo le digo Yo no Si me gusta leer Pero mis temas Que leo Son muy diferentes A las Lo que yo leo Es la farándula Y la vida De los famosos Y para nuestro Batón Mira esto que está aquí Este fue Uno de mis De mis Tesoros Que aquí Hace como 3 o 4 años El libro de las Kardashian Mi sueño era Que King O una de ellas Me la autografía Era pero nunca pasó Porque nunca vieron Indianapolis Porque ustedes saben Que aquí El último que se acuesta Apaga la luz Bueno amigos Ella ha sido trendy Porque en los Acaba de Converso 40 años Y hizo un viaje Espectacular Les voy a pasar Un micro Para que ustedes vean Lo mal que se la pasó Kim Kardashian En la celebración De sus 40 años Junto a toda la familia Kardashian Adelante video No me invitaron ¡Suscríbete al canal! 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 Dame un segundo, ok, Cardi B cuenta con 77.5 millones de followers en su cuenta del Instagram y actualmente tiene una campaña de, una campaña de, al parecer para mí, ok, en la portada de su profile colocó un nombre que dice Breonna Taylor, para mí que es una campaña de, coño, nunca se le dice cuando una campaña de, se me olvidó, eso básicamente de desenlace, como que la expectativa para mí que esta tipa, Cardi B va a lanzar un nuevo, un nuevo CD para mí, o un nuevo hit, porque ahora no sacan CD y ahora lo que sacan son cinco los artistas y a veces hacen colaboraciones. Bueno, Cardi B fue tendencia esta semana por esta fotico. Adelante video. Bueno, mi gente, cuando ella colocó esa foto fue que se le escapó en una de las historias del Instagram y a la final fue algo, dice ella, que fue por error, que no fue nada intencional y que la gente en ese momento que se publicó, pues la gente le hizo screenshot y eso revolucionó todas las redes, se publicó en el Twitter, ahí me la mandó un gentío y hasta yo la publiqué en mi cuenta del Instagram. Cardi B, para la próxima, mi amor, no sé, póngase una flor, póngase algo ahí, porque, mi amor, de verdad que eso parece la mancha negra. Anyhow, bueno amigos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de su programa Destruyendo a los Youtubers, aquí en su canal, Mickey Mendoza Oficial. Ya regresamos. Hola amigos, bienvenidos aquí al último segmento de su programa Destruyendo a los Youtubers en su canal, Mickey Mendoza Oficial. Bueno, y estamos ya con el último Youtuber, ella sí es una Youtuber, pero no solo eso, ella es una periodista, ¿verdad? Ella se graduó de licenciada en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela Comenzó en un programa que se llamaba A Puerta Cerrada con Marieta Santana O sea, ya cuando dije esto, boté la cédula, ya me estarán calculando la edad But, anyhow, ella se llama Carolina Sandoval De repente no le suena si yo le digo Carolina Sandoval, pero what about si le digo La Venenosa Vamos a ver un micro acerca de la vida de esta Youtuber, de esta periodista Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa Adelante, video Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa Nace el 24 de noviembre de 1973 en Venezuela Es presentadora de televisión, periodista, escritora, ancla de noticias y actriz Estudió en la Universidad Central de Venezuela Periodismo y también en el Instituto Universitario de Teatro en Venezuela Su primera aparición en televisión es en la telenovela Amor Mío en la cadena Venevisión Sandoval se muda a Miami en el 2001 y participa en el programa En el Gordo y la Flaca Y es corresponsal del programa Sábado Gigante Luego participó durante muchos años con Charitín en el programa La Tijera Y desde 2013 formaba parte del programa Suelta la Sopa Bueno amigos, ya ustedes vieron en el video de quien se trata, de la venenosa Carolina Sandoval Ella trabajó por muchísimo tiempo, digo trabajó porque fue despedida de la cadena Telemundo Eso fue aproximadamente hace dos meses y medio Donde hubo una reducción de personal grandísimo en Telemundo Y salió esta niña que estaba en el programa de la mañana de... No es Despierta América, el que le hace la competencia a Despierta América Ay, ayúdeme ahí, si usted sabe, por favor déjeme aquí el comentario ¿Cuál es el nombre del programa que le hace la competencia al de Despierta América? No es el de Univision, sino es el programa... Bueno, anyway, una de las presentadoras de ese programa también salió despedida Y entró ese paquete, esa movida de mata Salió Carolina Sandoval la Venenosa Que participaba en el programa Suelta la Sopa Que es un programa de farándula Que pasa, que inclusive llegó a superar los números Pero creo que lo sigue superando en comparación con el gordo y la flaca Carolina Sandoval sale de allí Ella era prácticamente, para serles honestos, ella era el alma de ese programa Mucha gente la criticará a ella porque la tilda de ordinaria Que no representa lo que es la mujer venezolana Pero bueno, después de que vea el siguiente video El cual fue el motivo por el que ella fue trendy la semana pasada Vamos a ver el video y sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones Adelante video Ajá, 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 ajá Hola, hola mis amores Buenos días por la mañana, buenas tardes por las tardes Bienvenidos a Carolina y sus celulitis Aquí donde mi bella amiga Karen Sierra Qué fuerte, la que puede, puede y la que no, que se atreva Sabes una cosa Yo me he dado cuenta que mientras más atrevidas las mujeres Mejor nos va Voy a pasar por una foto que me están tomando Ay Dios mío, Cristo Qué fuerte Vamos, acompáñenme Que sin celulitis no hay paraíso Y sin personalidad no hay nada Y la que no quiere entender eso Que se largue Ay, se me van a salir Vamos, que me están esperando No se les ocurra no verme Ay, qué fuerte Esto es rapidito Qué bella me veo Qué guapa estoy Si tú crees que los hombres lo dejan a uno Porque tiene celulitis Y por todas esas cosas No mi amor, procura tener cerebro Porque los músculos los sacamos cuando queremos El cerebro Ay Vamos Y ahora de esto me encargo yo Bueno amigos Ustedes vieron allí Qué opinan ustedes en relación A este video que la hizo súper trendy A la venenosa Es bastante controversial Siendo yo, si tuviera ese pompe Yo no lo mostrara Yo particularmente Pero bueno, cada quien con su tema Y cada quien con su personalidad De verdad Yo no soy digno de criticar Porque a mí no me gusta que me critiquen Y para Cada quien puede hacer con su cuerpo Y con su vida Lo que mejor le parezca Y si ella se siente cómoda En su own skin En su propia piel Verdad Y no le da pena Mostrar la celulitis Y esa cosa colgando Pero bueno Anyhow Carolina cuenta con 2.5 millones de followers En su cuenta del Instagram Y Tiene a sus dos Hermosas pequeñas Barbara Camila Y Que tiene su cuenta del Instagram también Arroba Barbara Camila Y la cuenta de la niña Que yo la adoro a ella La hija de Carolina Sandoval Es un angelito Ella se llama Eh María María Victoria Y también tiene su cuenta del Instagram Arroba Mi pedacito de luz Su marido Su esposo Su pareja Que es un empresario venezolano Su nombre Nick Hernández También tiene su cuenta del Instagram Arroba Nick Hernández Y a raíz de la salida Del programa Se suelta la sopa Carolina En la actualidad Se encuentra Haciendo en sus historias Del Instagram En sus envivos Del Instagram Este Almorzando con Caro Y te ha tenido figuras importantísimas De la farándula nacional e internacional Porque Imagínate Ella comenzó en el programa La tijera Que se transmitía con Charitín Luego de ahí pasó Hacía segmenticos En el gordo y la flaca Y finalmente Logra tener su propio espacio En suelta la sopa Pero lamentablemente Bueno A mi compatriota Le dieron Matarile Los rumores de pasillo Dicen que supuestamente La persona que la va a sustituir Es la hija De José Luis Rodríguez Y Lila Este Lilibet Morillo O sea La sacan por ordinaria Y meten a esta belleza Pero bueno Bueno amigos Y es así Como hemos llegado A la parte final De nuestro programa Muchísimas gracias Por la sintonía De verdad Que no encuentro Palabras para agradecer Todo el apoyo Que ha tenido El espacio Destruyendo a los youtubers De verdad Que el capítulo número 3 La cantidad de comentarios Que ustedes han dejado No me lo esperaba No saben lo que eso significa Para mi Muchísimas gracias Por el apoyo Y recuerden Decirle a la gente Que se suscriba Que me comente Que le de like Que me sigan la cuenta Del tiktok Y que también Mentira vale Que sigan viendo los videos Y que me sigan apoyando Muchísimas gracias Los quiero Y nos vemos En un próximo video Bye ¿Qué tú crees? Coronavirus Y dar